Estoy puesto pa' coger una nota, cabrón, explotar la cuenta y pelearme una culona, despertar en otra cama, que no sea la mía, me importa un bicho o mi ex, si es tremenda porquería. Pero queda la flepa a este cabrón. Pero yo quiero coger una rocera, una mini rocera, bailar por toda la disco, bailar por toda la disco. Estoy bien loca con la nota en caí, hoy yo no llego a casa del milagro. Tú estás chucky, cara linda, besa media puti, tu gato te dejó sola en la disco, cabrón, qué rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga, sube el gistro, la buena falda, ensácalo, no se tarda, siempre dulce, nunca se ve amarga. Otro luvio prefiero estar soltera, ese feeling aunque se quede afuera, siempre lo pongo en la cartera, de la guía puta fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo, y me invento un plan como el Chapo, y ella quiere morarse de un caco, de Carolina a un bella con las dos, yo, que fallejoso. Esta noche ando peligroso, yendo a mi esposa a ver la esposa, que hoy día hay que no so. Wow, baby. Hoy lo quiero con el paladito, con el pelo que era, voy a dar por paladito, voy a dar por paladito, se puede. Ay, estoy bien loca con la nota en caí, ay, hoy yo no llego a casa del milagro. Cuidado, pero no me matan como me ganan, se pico a tiempo que él se tenga, ya todo me aburre y que nada me entretengo, bajando la netting for y tú sin dividendos. No olviden su vida y yo lo entiendo, miren de los bleachers, ni es de mediche, quiere que me encapriche, para comer la chiche, chiche. Hace tiempo les paga el switcher, pues que sea piche, les te prefiero a piche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, desplotar la cuenta y perderme una culona, despertarle en otra casa. Nada que no sea la mía y mande al cabo a mi herencia, te manda porque ella. Oh, 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 oh. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, desplotar la cuenta y perlearme una culona, despertarle en otra cama, que no sea la mía. Y mande al carajo a mi herencia, tremenda porquería. Oh, 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 oh. Estoy puesta pa' coger, jugando hasta cabuna Despertar la cuenta y perreando una culona Despertar en otra casa, que no sea la mía Y mande al carajo a Miguel Si es tremenda porquería Oh, oh, ay, un perreo con Leandro Raúl y Braille Ay, vamos pa' la cámara, dime qué, ay Ey, no le quite, no le quite, no le quite, je Si no lo veía, pues, cabaña